Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte del video. En esta parte vamos a ver los ejemplos que habíamos mencionado, con los cuales vamos a demostrar, practicar y aprender cómo configurar el timer 0-3 para el modo captura. En el Proteus tengo un LCD, acá está el 21-32, acá tengo una salida que se va a estar prendiendo y apagando cada vez que se desborde el timer A0R, acá está el CCI0A, estas son las señales que voy a estar introduciendo para capturarlas. Vamos al código del programa. He hecho, bueno ahí en los archivos que pueden descargar, he hecho un workspace con dos proyectos. Así que primero abrimos el primero, ejemplo 1. Acá en la subpestaña. Vamos al Main. Ya. Este primer ejemplo lo único que hace es capturar la duración de un flanco en el modo captura. Esta es la interrupción que genera el modo captura. Aquí es donde yo capturo, por ejemplo, la muestra del flanco de subida y, bueno, una muestra del flanco de bajada, ¿no? Luego, cuando termino de hacer eso, acá es que hago la resta que les comenté y muestro el valor, este... bueno, en hexadecimal hacia la pantalla, ¿no? Hacia el display. Luego ya veré, vamos a ver cómo interpretar ese valor que estamos obteniendo. Vamos a ver, vamos a ir al Roteus. Voy a cargarle acá. Acá primero tengo que cambiar. La señal va a ser pulso 1, por ejemplo. Pulso 1, acá está. Vamos al micro. Le damos un ejemplo 1. Con ejemplo 2. Te va. Le damos play. Y acá... Ya tenemos un dato. Le ponemos pausa. Esto no me interesa. Ya. ¿Qué sucedió? Este... Le acabo de aplicar el pulso 1. Acá tenemos... Acá está el pulso 1. Que, como ven, es una señal que está normalmente en cero, en lógico, cero lógico. Luego sube... Luego sube... Durante un pequeño tiempo, un periodo, y regresa a su estado cero, ¿no? Entonces, en el momento en que se produce el flanco de subida, se genera interrupción en el... En el modo comparación. Obtengo el dato del timer A0R, de acá. Gracias al... Gracias al... Al... Al otro registro TA0CCR0. Luego, ese... Ese primer flanco lo guardo. Y luego... Cuando recibo el siguiente flanco de bajada, hago... Este... Capturo nuevo la señal, eh... La duración que me da el timer A0R, lo guardo en otro registro, y... En el código, finalmente, eh... Los restos. El... La resta de esos dos valores, es justo 482B, que es un valor hexadecimal. Y que... Va a reflejar... En función a como tengo configurado el timer... El timer block... Del timer A0R... Del timer 0-A3, Va a reflejar... El tiempo... Que ha durado este pulso. Entonces... Lo que necesitamos ahorita saber es... Cómo tenemos configurado el timer block. Vamos al código. Vamos a analizar. Eh... Acá están las librerías. Estos son los... Registros que voy a utilizar. Acá está el... El sample flanco de subida, flanco de bajada. Un par de... Registros que voy a utilizar como banderas. Esta es una cadena de datos, para mostrar... Información. ¿Qué más tenemos? Acá el deseo, como siempre, A1MHz arranca. La salida. Eh... Esta es la salida, que va a estar oscilando cada vez que se desborda el timer A0R. Inicializo el LCD, escribo un mensaje. Luego, yo estoy inicializando el... El auxiliary clock, Y el sub-main clock. Eh... Vamos a ver que tengo en el auxiliary clock. Open, go to definition. Acá dice... La estoy configurando para que esté... Eh... Apuntando... Para que esté... Perdón, Esté cargado con el very low clock. Ese que vale de 12 KHz. Y el sub-main clock. Está configurado para que... Eh... Lo siga al DSO. Y tiene divisor 1. O sea, va a seguirlo simplemente. El DSO... Lo estamos dejando en 1 MHz. Entonces, el sub-main clock también va a estar en 1 MHz. Ok. Entonces, tenemos... El auxiliary clock. Que está en 12 KHz. Y el sub-main clock que está corriendo a 1 MHz. Ok. Vamos a ver la... La inicialización del timer block. Recuerden que para utilizar el modo captura. Tengo que inicializar primero el timer block. Acá borro... Este... El bit. El... El de clear. Para inicializar todo. Resetear todo el buffer. Y acá, por ejemplo, lo tengo seleccionado para que funcione con el sub-main clock. Ok. Entonces, está recibiendo... El 1 MHz que viene de sub-main clock. Pero... Internamente lo estoy viendo entre 8. Dentro del timer block. Entonces, de 1 MHz estamos reduciéndolo a 125 KHz. Ok. Está en modo continuo. O sea que... Arranca de 0. El timer a 0 R. Y cuenta hasta... 65,000 grieces del 5. Y de ahí se vuelve a resetear, ¿no? FFF es lo mismo que un hexadecimal. Hablito su interrupción para que esté parpadeando el... El indicador... Este de acá. Y limpio su flag y le hacía está. Entonces tenemos... Que el timer a 0 R está corriendo a 125 KHz. Ok. ¿Qué más continúa? Ahora activamos el capture. Vamos a ver qué cosa hace ahí. Ya mira... Por ejemplo... Observemos acá. Es donde yo primero configuro el PIN 1 1. Para que se comporte como CCI 0A. Dirección. Entrada. Y lo registro de selección de función. Que son dos. El CEL y el CEL 2. Los pongo correspondiente como observar 1 con 0. Para que elijan la función CCI 0A. Luego. Vamos al registro TA-CCT-L0. Que es el que configura el canal 0. Por ejemplo... Este... El valor 3.0 RISING EDGE. Este significa... BOTH EDGE. O sea, ambos flancos. Es decir... Me va a generar interrupción. Tanto en un flanco de subida. Como en un flanco de bajada. El CCI IS 0. Igual a 0. Significa que estoy eligiendo... Como señal de entrada. El CCI 0A. Modo síncrono. Como siempre recomiendan. Acá es donde yo cojo... Que se comporte... El canal 0 como modo captura. Habilito interrupción. Limpio el COF. Por si acaso. Y limpio su bandera. Listo. Activo todas las interrupciones enmascarables. Y comienza el flujo. Entonces el cuello se va a quedar acá. Hasta que... Yo reciba... La información... Del primer flanco. Y del segundo flanco. Acá en el segundo flanco. En el flanco de bajada. Recién. Le estoy indicando sample OK. Que cambie de estado. Para que salga de esta trampa... While 1. Y se meta acá. Y haga el trabajo. Entonces vamos a ver... Que significa ese valor que nos arrojó. 48.2B. Vamos a abrir una calculadora. Listo. Entonces tenemos... Recordar que estamos corriendo con 125 kHz. Al timer A0R. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y acá estás. Tenemos que este registro... Del timer block... Está corriendo a 125 kHz. OK. Lo volvemos... En segundos. Y ahora solamente tenemos que... Multiplicarle... Multiplicarle... El valor... Bueno, pero en decimal... De... De... De este registro que hemos... Que hemos este... Hallado, ¿no? Entonces abrimos otra calculadora. Odio la calculadora del Windows 7. La calculadora del XP fue lo mejor. No sé por qué lo cambiaron. En ella podías hacer operaciones de programador y... Y... Y de estándar en la misma ventana. Acá no puedes... 48.2b... No paso a decimal. 18.475. Entonces esto lo multiplicamos por... 18.475. Listo. Esto está en segundos. Vamos a pasarlo a milisegundos. 147.8 milisegundos. Ya. Ahora vamos a detener esto. Y vamos a ver... Cómo está configurado el pulso. Ahí lo tienen. 150 milisegundos. Y... Los cálculos... Que me arrojan... Es de 147.8 milisegundos. Como ven... Muy, muy, muy cercano. Y eso que esto es una simulación. Sería genial... Más adelante luego probar todo esto... Ya implementándolo con unos... Los copios... Ya todo en modo real, ¿no? Para ver este... La verdadera... Precisión que tienen estos microcontroladores. Pero observen... Como es que yo estoy ya... Hallando los datos, ¿no? También podemos jugar... Cambiándole... Cambiándole... El... El timer... El... Cambiándole el source clock... Al timer A. Vamos a cambiar eso... Vamos por acá... Vamos a... Acá... Al timer block init... Vamos a... Definition... Y acá en comentarios... Yo ya lo tenía ya... Configurado... Entonces vamos a activarlo... Vamos a hacer de que ahora... En vez de que... Tenga de source clock... Al summing clock... Lo tenga... Al ACLK... Al auxiliary clock... Y su división entre uno... O sea que... El timer block... También va a estar corriendo a 12 kHz... Vamos a compilar... Y ok... Y ok... Y ahora debe de salirnos otro valor... Distinto... ¿Por qué? Porque el... El timer A0R... Va a estar corriendo... A menor velocidad... Vamos a ver con cuál... O tenemos una lectura más cercana... Lista... Ya nos... Nos dio el valor... Ahora aplicamos nuestras fórmulas... Vamos a ver... 708... En hexadecimal... En decimales 1800... Vamos a la calculadora... Ya acá... Entonces ahora estamos corriendo... A 12 kHz... Eh... Lo volvemos segundos... Y lo multiplicamos... Por 1800... Esto está en segundos... Vamos a pasarlo a milisegundos... 150 milisegundos... Acá salió más preciso... Bueno... Mejor dicho... Acá salió... Este... Y es casi igual... Pero... Tener en cuenta que acá... Corría el... 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 El timer A0R... Corría más lento... En cambio en el otro... Corría más rápido... Como que podíamos tener... Eh... Una presión más fina... Por eso es que nos salían... Con unos cuantos... Numeritos de abajo... ¿No? Eh... Cuando ustedes quieran hacer... Capturar un pulso... Hay que tener en consideración... La duración de ese pulso... Cuánto puede durar... Cuánto no puede durar... Para saber... Que timer... Que source... Para el timer block... Utilizar... De tal manera que tengan... Una lectura... Eh... Precisa... O si no requieren precisión... Una lectura gruesa... ¿No? Como en este caso... Ya... Eh... Listo... Entonces... Eso sería... Todo lo que... Abarque... El primer ejemplo... Ahora vamos a... Hacer un segundo ejemplo... Cerramos esto... Vamos a ejemplo 2... Abrimos un main... Y ya... En ejemplo 2... Vamos a realizar... Lo siguiente... Eh... Acá... Vamos a jugar con lo mismo... Pero... En vez de esta señal... Vamos a... Por decir... Este... Vamos a utilizar la señal... Dato... Dato... Asterisco... Y... Dato... Asterisco... Es una secuencia de pulsos... Que... Eh... Yo la he... Escogido... Para que... Podamos... Codificar... Decodificar... El dato que hay acá... Encerrado... El dato que está acá... Codificado... Que corresponde... Con el... Con el... Asterisco... Precisamente... Pero... En el... En el... En el... Formato de... En el protocolo de código de barras... Código 39... Código 39... Código 39... En los archivos... Estoy juntando este PDF... Donde... Está... Esta información... Por ejemplo... Yo les decía... De que... Con el timer... Con el modo captura... No solamente pueden obtener... La duración de pulsos... Sino que también puede servir... Para... Eh... Hallar... Información... O... Definir... O decodificar... Datos... Eh... En un... En un protocolo... Donde... La información... Dependa... De... De pulsos... Y... De duración... De dichos pulsos... O de la... Contabilidad... De dichos pulsos... Por ejemplo... En el Código 39... Tenemos que... Los pulsos... Acá por ejemplo... Tenemos que... Los pulsos duran... Un milisegundo... Los pulsos delgados... Y los pulsos gruesos... Duran... El triple... O sea... Tres milisegundos... Ok... Y en función... A cada... A... A... Así... Los pulsos son... Delgados o gruesos... Tienen con relación... Con las barras y espacios... Por ejemplo... Esto es... Barra... Espacio... Barra... Espacio... Barra... Espacio... Barra... Eh... Ahora... Según como... Uno... Eh... Lea la información... Es que existe una tabla... Donde... Por ejemplo... Si tú lees... Un... Barra... Espacio... Barra delgada... Espacio grueso... Barra delgada... Espacio delgado... Barra grueso... Espacio delgado... Barra grueso... Espacio delgado... Barra delgado... Eso es el bit, perdón, el dato inicio o parada, que significa asterisco. Eso acá lo explica, está explicado muy bien. Acá como es la sintaxis del protocolo, acá está el asterisco que significa inicio o fin. Acá están los n que son los dígitos de una tarjeta y el bit by the fin, el dato fin. Entonces funciona como vamos recibiendo esta duración de pulsos, podemos decodificar si es un 0, si es un 1, si es un 2, si es un 3. Vamos al código. Acá ya tengo más registros, utilizo un registro para las barras y un par de registros para los espacios, para captar tanto los flancos de subida como los flancos de bajada. Acá está el lígito code 39 y lens code 39, esto es para hallar la longitud. ¿Qué más tengo acá? Vamos a ver como estoy inicializando el timer block. Estoy jugando con la máxima velocidad, estoy con el sub main clock entre 8 a 125 kHz. Recuerden que voy a estar muestrando datos de 1 milisegundo, así que necesito la mayor velocidad. Activo interrupciones y ya. Acá está el código que gestiona la, como se hace la decodificación. Vamos a ver por acá que tengo. Ya, acá tengo la interrupción. La dejo ahí, la que hace oscilar el LED. Este de acá, acá está el TAB, ¿no? Y esta es la introducción del modo captura, donde yo voy a ir capturando los flancos que van a ir apareciendo, ¿no? Desde acá. Para un flanco de subida, luego para un flanco de bajada y así. Vamos a ver, este... Por ejemplo, voy a manejar un registro que lo voy a utilizar como un sample state. Porque observar que en el code 39 máximo voy a tener siempre 9 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, solamente necesito, para identificar uno de estos dígitos, solamente necesito 9 samples, 9 estados. Entonces, para el primer flanco que aparezca, que va a ser de subida siempre, leo el TACCR0 y lo guardo en un registro barra Fs, ¿ok? Luego, cuando aparece el flanco de bajada de esa barra, ahí nomás, hago ya la resta. Ahora, observen, obtengo el tiempo de esa pequeña barra, de esa primera barra y lo guardo en length code 39, que es un array donde voy a estar almacenando las 9 duraciones. Acá voy a estar la duración de acá, la de acá, la de acá, la de acá y la de las 9, ¿no? Y asimismo, cuando se produce el flanco de bajada de la primera barra, es a la vez el primer flanco de bajada del segundo espacio. Es por eso que observen, barra FB, luego utilizo el valor de barra FB para hacerlo igual a espacio FB, ¿no? Que es justamente el primer valor que necesito para este espacio. Y luego, el siguiente flanco va a ser uno de subida, y va a ser el flanco de subida, pero del espacio. Y leo el TACCR0, pero a la vez, ese flanco de subida es el flanco de subida de la siguiente barra, observen, ¿no? Y por eso acá pongo barra, flanco de subida, igual espacio, flanco de subida. Y como ya tengo ya el flanco de bajada y el flanco de subida de espacio, obtengo su duración. Duración de este, y lo guardo. Y así hago con los 9 estados. Hasta que en el último estado, disparo la trampa del bucle WILE, SAMPLE OK1. Me refiero a esta, para que inicie el procesamiento de la información de las longitudes. Ahora, en un principio, observen que también puedo recibir en el arranque una barra gruesa. No solamente siempre va a ser barra delgada, sino también puede ser barra gruesa. Entonces, tenemos que determinar los anchos. Por ello, es que yo pregunto acá, al arranque, si la primera longitud, toda la primera, si la primera longitud es mayor que la segunda longitud. Así yo veo si arrancó con grueso o con delgado. Y determino, ¿no? Por ejemplo, si el primer, si fuese primero el más, de mayor duración el primer, la primera barra, la primera longitud, perdón. Entonces, ancho va a ser lo primero, y el pequeño va a ser lo segundo. Si fuese lo contrario, pequeño va a ser el primero, y ancho va a ser la segunda duración, ¿no? O sea, en este caso, ¿no? Por ejemplo. Y luego acá tengo un bucle FORM. Que me va a permitir hallar en un registro, dígito código 39, los 9 bits que van a representar uno de estos códigos. ¿Cómo lo hago? Simplemente voy a hacer de que delgado valga 0, grueso 1. Delgado 0, delgado 0, grueso 1. Acá este es este delgado 0, grueso 1, delgado 0, grueso 1. Y si hacemos esa lógica, van a ver que no se repite en ningún momento. Entonces, tú vas a poder igualar información. Precisamente acá hago eso. Y comienzo a evaluar desde la primera longitud que tengo, hasta la última longitud que es este, el valor, bueno, de 0, para que sea el 9, sería el 0, 8, ¿no? Dígito código 39, que es el registro donde voy a estar guardando los bits que van a ir, que vamos a ir decodificando. Lo arranco, inicializo como 0. Entonces pregunto. La longitud, en este caso AUX vale igual a 0. La longitud de la primera duración es menor que el valor delgado, pequeño, por 2. ¿Por qué lo hago así por 2? Porque recuerden que el pequeño, el valor pequeño es, bueno, por ejemplo, el valor ancho vale 3 veces lo que vale el valor pequeño. Cuando hagamos las capturas, no van a ser siempre iguales, ¿ok? No van a ser siempre iguales. Pueden variar en un dígito, en una unidad, o en dos unidades, etc. Por ello es que no se recomienda trabajar con umbrales precisos, sino siempre en la mitad. Entonces si es menor que, si está de la mitad para abajo, se considera pequeño. Pero si es de la mitad para arriba, se considera grueso. Más que nada por eso lo hago así. Entonces si es menor, si es una duración pequeña, es un 0. Pero si es una duración gruesa o ancha, entonces le colocamos un 1, de esta manera, ¿no? Y corremos el registro hacia la izquierda. Y así vamos repasando las nuevas longitudes. Entonces, hasta que las 9 están listas, luego hacemos un corrimiento a la derecha, porque el último se va a estar corriendo. En la última iteración se va a correr, y acá la corregimos. Y luego ya tenemos ya en dígito code 39 el valor en binario de las codificaciones de esta tabla. Por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar una calculadora. Vamos por acá. ¿Qué tenemos? A ver, arrancamos de acá. Delgado es 0, grueso 1, delgado 0, delgado 0, grueso 1, delgado, grueso, delgado, delgado. Bueno, esto en hexadecimal es 0x94. Vamos al código. Entonces, acá cuando entre, si dígito code 39 es igual a 0x94, genera un dato asterisco. Y así con todos. De la misma forma como les mostré. Dato E es error. ¿Por qué dígito code 39 es un registro de 16 bits? Porque son 9 bits. Por ejemplo, acá. Acá se llena el 9 bit. No tengan en cuenta eso. Luego, una vez que ya tengo el valor cargado en dato, lo muestro. Limpio el sample OK y desactivo introducciones y se acabó el programa. Así que, vamos a ver lo que hace. Vamos a cerrar esto. Vamos a buscar el ejemplo 2. Ejemplo 2. Y recorrer. Y ahí está. Ya me imagino que ya está. Claro, ya terminó. Y mostró justamente asterisco debido a la función, perdón, a la secuencia de pulsos que definen asterisco. Esto es igual que esto. Este de acá. También dice para los demás dígitos. Dice, por ejemplo, para el dato 2. Acá simplemente lo buscan. Le damos play. Y ahí está 2. Y el tar, bueno, el tar 0R sigue corriendo. Bueno, nada más que decir que... Espero que haya quedado claro. Como manipular el modo captura del timer 0 a 3. En la siguiente parte, la tercera parte del lo que es el timer A, vamos a ver ya el modo comparación de este timer 0-A3. Espero que les haya gustado el video. Los animo a seguir enganchados con el blog. Atentos al Facebook, a los videos que colgamos en YouTube. Y pues nada, muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!